simple es una compañía francesa que se dedica a hacer estas placas o flejes magnéticos para la cama de impresión fondearon su producto a través de kickstarter y ahora comercializan su producto casi en todo el mundo ellos aseguran que si flex reemplazará todas las alternativas de adhesión y las espátulas bueno pues vamos a poner la prueba si flex es una placa de impresión flexible y magnética para 3d que garantiza la retirada fácil del modelo impreso en 3d y una fuerte adhesión a muchos materiales el recubrimiento especial hace que muchos materiales se adhieran de forma fuerte y asegura que se pueden retirar fácilmente gracias a su flexibilidad como la placa es magnética ayuda a que se pueda colocar de forma rápida e igualmente retirarla en unos segundos sin que afecte la calibración de la impresora lo primero que debemos hacer para instalarla es limpiar muy bien con la toalla incluida la cual está impregnada en alcohol isopropílico después remover una parte del adhesivo y hacer que cuadre correctamente con nuestra cama una vez colocado retiramos poco a poco el papel que protege el adhesivo y vamos presionando con la tarjeta de plástico que nos incluye el kit esta parte se puede colocar sobre su cristal aunque da mejores resultados y es más cómodo si lo colocamos directamente sobre la cama caliente una vez adherido podemos poner la parte imantada asegurándonos de que quede alineada ahora tendremos que renivelar la impresora y en caso de tener un sensor de nivelación también tendremos que calibrar lo debemos ser muy cuidadosos en este paso ya que si no calibramos o nivelamos bien podemos dañar la placa flexible una vez nivelado habremos terminado la instalación así de sencillo ahora pongamos a prueba la ciflex con algunas impresiones y y y Como pudieron observar, las piezas se adhieren perfectamente sin la necesidad de aplicar algún adhesivo o laca y también se despegan muy fácilmente. Me parece una excelente alternativa al cristal, además de que es más práctico y más seguro. Algunas ventajas, se adhiere muy fácil a las piezas, no necesitamos adhesivos extras, muy fácil de reemplazar, no necesitamos clips o piezas que detenga nuestro cristal, se despegan las piezas fácilmente. Desventajas, se marca muy fácil la placa con las impresiones, si nivelamos va la cama por error, como a mí me pasó, pueden observarlo en esta imagen. Dejaré los enlaces en la descripción de la página oficial de Ziplex, los cuales tienen un servicio excelente. Este producto me lo mandaron por paquetería común, por lo que me llegó por correos de México, pero me sorprendió que llegó en menos de 15 días. En su página ofrecen envíos express de 2 a 3 días a Latinoamérica, por ejemplo, y creo que vale la pena. El precio no es muy caro, pero no es tan poco económico, ronda entre los 70 dólares ya con envío express. Me parece un precio justo, ya que sin duda es un excelente producto y la calidad me pareció muy buena. Y bueno, me gustaría conocer sus opiniones de este producto. ¿Lo comprarían? ¿Creen que sea buena opción o prefieren optar por la cama de vidrio? Dejen sus comentarios aquí abajo y muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que si no están suscritos, me ayudarán dando clic al botón de suscribirse. Además que es gratis y no se perderán ningún vídeo. De nuevo, muchas gracias. Espero les haya gustado este vídeo. No olviden dejar su like. Les deseo buenas impresiones. Yo soy Elías y adiós.